Detrás de nuestras grandes obras hay grandes personas, de esas que sin importar las horas, las botas empantanadas, el sol o la lluvia, trabajamos para cumplir los sueños de miles de colombianos. Con constancia y una exigente planeación hemos desarrollado, comercializado y gerenciado más de 7.4 millones de metros cuadrados en proyectos inmobiliarios, en los sectores público, comercial, empresarial, institucional, turístico y residencial. Con nuestras acciones buscamos construir país y lugares dignos para la vivienda y desarrollo de los negocios de miles de colombianos. Estructuramos nuestros proyectos con estrategias de sostenibilidad integral, buscando implementar nuestro programa Constru Sostenible y lograr certificaciones como EDGE, LEED o Casa Colombia. Contamos con un equipo de profesionales que están encaminados en la búsqueda constante de soluciones a los impactos ambientales de la construcción. Por ello, aparte de contribuir al desarrollo económico y social del país, también le apostamos a la contribución y mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de la organización. Nuestro equipo humano lo vale todo. En arquitectura y concreto, logramos desarrollar y adaptar metodologías de trabajo basadas en la innovación. Tomando como referencia estándares mundiales de la construcción, bajo una metodología de trabajo llamada BIM, Building Information Modeling, que además de ser detallada, nos permite ser más precisos en nuestros proyectos. Buscamos niveles superiores de competitividad. Capacitamos, supervisamos y monitoreamos nuestras obras para alcanzar el logro de nuestros objetivos. La confianza a través de la calidad de nuestros procesos es fundamental. Por eso, con una supervisión exhaustiva, estricto control en la calidad del concreto, compra de materiales a empresas calificadas dentro del sector y otras acciones, garantizamos un producto de primera calidad. Nuestra pasión le ha entregado al país obras arquitectónicas que rompieron con todos los estándares. Construimos espacios para que los llenes de recuerdos, emociones y colores. Trabajamos con todo el corazón para contribuir al desarrollo económico y social del país. Trabajamos en familia para construir un mundo mejor, lleno de responsabilidad, sensibilidad y amor por el otro. En Arquitectura y Concreto, construimos confianza, construimos sueños, construimos un mundo mejor. En Arquitectura y Concreto, nacimos para servir. Nuestro propósito, ser confiables para construir sueños.